¿Puedes creer que esta red social te va a hacer ganar dinero con airdrops? Puede parecer muy loco, pero esta nueva red social es una nueva web 3 social network enfocada no solamente en criptomonedas, sino también en otros temas como gaming, tecnología, comida, viaje y esas cosas. Es una alternativa a Twitter, pero a diferencia de otras redes sociales descentralizadas, esta tiene un coste. Tiene un coste obviamente súper bajo, cuesta 5 dólares, que serían 6 euros, por ahí 5 o 6 euros al año, se paga una sola vez y no tiene una renovación automática. Así que si se te olvida pagarlo, pues no lo pagas y ya está. La diferencia es que cuando tú instalas la aplicación en este teléfono, por ejemplo, yo la tengo instalada aquí en mi iPhone, ella se crea como una wallet, o sea, es una red social, pero que también funciona como una wallet. Entonces, si tú eres usuario de esta red social, están sacando nuevas monedas y nuevos proyectos y están lanzando airdrops a todas las personas que tengan una cuenta en esta red social. Por ejemplo, hasta mañana tienes para responder esta simple encuesta en la cual solamente tienes que decir mira, Vitalik Buterin va a ganar tanto o mucho mañana. En mi caso, yo lo que le doy es, por ejemplo, more y listo. Ya por responder esa simple pregunta que se parece muchísimo a la red social de Sócrates, que te la voy a mostrar por aquí arriba, donde ganas USDT por responder y hacer preguntas, este caso es como una red social más completa y aquí te hacen airdrops solamente asegurados, solamente por hacer este tipo de tareas. En el link que está en la descripción de este video te voy a dejar el link para que te descargues la aplicación y para que además puedas obtener unos Warps gratis, porque Warps es como un token de este nuevo ecosistema donde puedes realizar diferentes actividades on-chain. Mira, te muestro el layout para que veas cómo es, es muy parecido a Twitter, de hecho tiene una interfaz muy parecida a Twitter, donde tienes aquí los hilos y todo eso, pero lo bueno es que aquí a veces colocan datos interesantes y otra de las cosas que también ponen, en este caso son los airdrops. Y aquí tienes los Warps, que por utilizar el link de la descripción, el código de invitación, te van a regalar unos 10 Warps que puedes utilizar ya en cosas on-chain. No se sabe si después se vaya a poder vender, pero obviamente este sitio en algún momento puede lanzar su propio token y también hacer un airdrop. Por ejemplo, aquí tenemos otro airdrop que se está haciendo exclusivamente en esta red social, donde lo que tienes que hacer es dar like, retweet o recast, dejas tu dirección de tu billetera de base y demás te van a dar airdrop en esta moneda que se llama BDAO. Entonces lo que tienes que hacer aquí, por ejemplo, en este caso es dar like, dar clic aquí en recast y luego aquí en los comentarios donde dice cast your reply, aquí colocas y pegas la dirección de base, que en este caso es la de metamask, que también funciona. Le damos clic aquí donde dice repli y listo, ya hemos dejado nuestro repli. También puedes mintear, por ejemplo, aquí unos tickets, te lleva directamente a esta página, le das clic en conectar y aquí puedes conectar tu running wallet y ahí puedes recibir un NFT como es. Esto es opcional, pero fíjate que nada más por dejar el comentario, ya estoy participando en este airdrop de BaseDAO. Pero antes de que te vayas, déjame mencionarte al sponsor de este video. PrimeXBT libera este espacio siendo una de las plataformas de trading sin restricciones y sin calles y con acceso a los mercados más dinámicos del mundo. Recientemente, PrimeXBT lanzó su nuevo producto de CryptoFuturos. Con CryptoFuturos puedes operar con las criptomonedas más populares del mercado y si de casualidad quisieras operar con una en particular, puedes incluso pedirlo. Puedes aprovechar las ventajas del apalancamiento en monedas populares como Bitcoin, donde puedes operar hasta un 200X de apalancamiento. Además, como está integrado con TradingView, puedes agregar uno de los mejores indicadores para hacer trading aquí y analizar directamente sin necesidad de salir de PrimeXBT, agregando por ejemplo el indicador de cruce de media móvil con media móvil exponencial. Y además cuentan con una de las tarifas más bajas para operar. Recuerda que todos los links los tienes en la descripción de este video. En fin, como acabas de ver, es una red social súper interesante. Está muy, muy, muy nueva y mucha gente, influencers y también gente con muchísimos seguidores de esos lados del mundo se están metiendo directamente en Webcast. Para este caso particular es pago, son 5 dólares al año. Pero de todas maneras ya saben que ustedes pueden comprar gift cards si no tienes una tarjeta o algo así para pagar los 5 dólares. Esto no se pagan en criptomonedas, los 5 dólares se pagan a través de la aplicación en la App Store. O sea que lo puedes pagar desde la Play Store o lo puedes pagar desde la App Store. De todas maneras hay un servicio de compra de gift cards y de servicios que puedes utilizar con tus criptomonedas. Puedes comprar tus tarjetas de gift cards de por ejemplo de Amazon o las de Google Play o la de App Store aquí directamente en Virefile y ellos te dan un reembolso incluso por hacer tus compras aquí en Virefile. Todos los links te los voy a dejar obviamente en la descripción de este video para que puedas consultarlos y espero verte por ahí en esa nueva red social.